Control de gusano cobollero a través de trampas universales Mi nombre es Juan Pablo López Estrada Para comentarles sobre los resultados de las trampas que se instalaron para atrapar las palomillas En una noche se lograron atrapar aproximadamente 70 palomillas En este caso si fuesen 35 hembras, 35 machos Por cada hembra se están dejando de reproducirse 1.300 huevecillos Por lo tanto 35 hembras dejan de ovipositar 45.500 huevecillos Y en este caso el macho deja de reproducirse con 3 hembras Se dejarían de reproducir 136.500 huevecillos Hemos reducido la reproducción de más de 180.000 gusanos Mejoraría la producción del maíz Pues con el uso de trampas queremos reducir el uso de insecticidas Y recuerde que confiera si es posible ¡Suscríbete!